La Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravouja es el principal centro cultural de la Cuenca del Papaloapan, con numerosos talleres de arte para aquellos que deseen aprender algo nuevo, que les sirva para reforzar sus conocimientos en experiencias nuevas con gente nueva. El Dr. Samuel Aguilera aprovechó para decirnos que aún están las inscripciones abiertas, a los talleres que ahí se llevan a cabo. El 12 del mes de septiembre empezamos dándole chance a los padres de familia de que se recuperaran del golpazo que significan los uniformes y la compra de útiles, por eso es que arrancamos unos días un poquito para acá. Muy bien, ahorita todavía hay inscripciones para que... Abiertas para todo el que quiera, y si hay un curso que nosotros nos estamos ofreciendo, se juntan 10 personas, nos dicen qué curso quieren, buscamos 3 profesores de capacidad probada, y les montamos el curso. Asimismo mencionó algunos de los muchos talleres que ahí se imparten. Ay Dios, hay ballet, danza clásica y contemporánea, danzas polinesias, danzas árabes, teatro, guitarra, huapango comunitario, artes plásticas, introducción a las artes plásticas, solfeo e instrumentación, pintura, y seguramente que se me escapan otros por ahí, pero... ¡Ah! Piano. Y además, hizo una atenta invitación al público, para que asista y forme parte del alumnado de la Casa de la Cultura, doctor Víctor Bravo Aúja. Miren, ¿para qué quieren a los chiquillos echando golpes y puñetazos y rompiendo los sillones? Mándenos a la Casa de la Cultura, ya sabemos que aquí hay una especie de guardería, pero los chamacos aprenden, y lo otro, las calles no están ahorita como para que los niños anden sueltos, es mejor que estén en un espacio en donde aprendan a construir su propia personalidad, y creo que la Casa de la Cultura es uno de los muchos lugares donde puede ocurrir. Y si ustedes se preguntan sobre cómo pertenecer a la Casa de la Cultura, aquí su director nos comenta. Venir a inscribirse, si son mayores de edad, de la edad que sean, venir por su propio derecho, si son niños, tiene que venir el mentor, o el tutor, o el padre de familia, pagar una inscripción, lo sentimos mucho, ya ven que luego nos andan cortando la luz, y ya tomar el curso que ustedes requieran y que les guste. Ojo, los niños que son a criterio del maestro excelentes en su trabajo, les condonamos las mensualidades, hay becas. Aquí no se trata de ver si soy hijo de fulano, o si estoy más guapo, o me recomienda, me engano, no. Es simplemente la capacidad creativa del niño, en cualquiera de las materias, o de la niña, o del joven, o del adulto, ¿por qué no? Y bueno, aprovechándonos, mencionó algunas de las actividades que se presentarán próximamente en la región. También pónganse listos porque viene el Festival Cultural del Papaloapan, 29, 30 y 31 de octubre. Viene el Encuentro de los Plataneros, un encuentro internacional, viene la Feria del Libro, donde la Casa de la Cultura también va a participar. Viene el Encuentro con Ecoprodes, que es unas mesas de trabajo en arte y cultura, dedicados a la chinantla, a su riqueza natural. Vienen muchas actividades, y las que se sumen. Vienen las fiestas patronales de San Miguelito, San Miguel del Obispo, 28. Vienen, bueno, tantas cosas. Acabamos de pasar ahorita de la gran peregrinación del Cristo Negro, donde muchos tustepecanos lo ignoran. Pero venían cuando menos 5 mil gentes, peregrinos, y entonces se le canta, se le versa, se le baila al Cristo Negro, y luego lo echan al río Papaloapan, crecido, y lo acompaña la gente en Barcaza hasta el santuario. Y ahí le va, 25 muchachos jóvenes tirándose del puente de Papaloapan y acompañándolo nadando. A mí me pareció una cosa sobresaliente. Esa es la cultura viva, popular, pero cultura viva. Y a lo mejor en el 5 o 6 de noviembre tengamos 30 bailarines rusos aquí con el cascanueces, a los que les gusta la danza ya clásica y elevada, ahí van a estar presentes. Un abrazo y un saludo para todos. Recuerden que la Casa de la Cultura es la encargada de promover y crear múltiples eventos especiales, que tienen como objetivo el incrementar y promover todo el aspecto artístico que se da en nuestra región. Además, impulsándolo con eventos que dan proyección y una visión más amplia de la vida de nuestra ciudad y sus alrededores, al mezclar el matiz de la vida cotidiana con el aspecto intelectual. Para Llegó la Hora, mi nombre es Chanet Contreras. ¡Gracias!